hola a todos aquí estamos de regreso el día de hoy ustedes me van a acompañar a un lugar muy bonito 2 horas después todavía estamos de camino pero dentro de poco les estaré mostrando aquí vamos ya por el downtown de Eureka Springs bueno aquí estamos ya en la entrada del lugar que les decía es el promise land es un zoológico en español se dice la tierra prometida aquí vamos entrando ya ahorita aquí vamos para adentro de la oficina a comprar los boletos y la comida de los animales a la primer parte estos son Wimos miren que muchos de todos los colores aquí está un reptil una culebra qué son estos parecen ratones pero quizás parecen más ardillas un hámster ahí están haciendo ejercicio ahorita este otro está desayunando apenas un montón miren amontonados aquí abajo hay uno aplastado otra culebra pitón aquí estamos con mi pareja que está viendo un perico este sí parece estatua la culebra uy qué lindo dijo no me grabes parecen de mentiras hola hola ay miren ese otro ya se quiere escapar ¡Se escondió! ¡Hola, chiquito! ¡Hola! ¡Tiene unas gran uñas acrílicas! ¡Wow! ¡Miren! ¡Una gran culebra! Deja, voy para este lado. ¡Uy! ¡Está larguísima! Aquí está otro animal que no sé lo que es. Lo están mirando. Aquí estamos en la área de afuera. Eso solo es el principio. Como cuando uno entra, tenemos que pasar enfrente primero porque aquí sí eran más temprano. Los patos. Está dando comida. Mira, aviéntale a eso. Están más lejos. Miren, qué bonitos. Conejito negro. El negrito. El negrito. Aquí está uno blanco. Está acostadito ahí. Miren. Miren. Más patitos. Esos parecen avestruces. Miren. El bebé. Está contento. Miren. Está bonito, pero brucero. Venga aquí. Hasta tiene ojos azulitos. Hola. Aquí hay otro. Qué lindos. Miren. Está dando la malita para que le dejes de comer. Qué chulo. Miren. Aquí hay unos gatos. Parece que son boca. Hola, guapos. Miren. Mire ese. Qué lindo. El blanquito con orejitas cafés. Ay. Ese no tiene cuernos. Aquí está una tortuguita Ni la había visto todavía Ahí anda caminando Solita Aquel bien sexy Miren Ahí todo relajado Como se acuestan Como que están en la playa Acá nada más Son los tunquitos Los que están viejitos Se miran feitos Pero los bebés están bien lindos Miren ese que está corriendo Tenían hambre Wow, ahí viene el rey Ese de ahí Hello Pericos Más De los mismos Hola papas Ahí te doy Con la lengua me ganan la comida Tranquilo Ok Uy, como que Parece como que estos hablan Da miedo Miren el único bebito que hay Tiernito Aquí ya vamos a entrar A lo más bueno Aquí en todo momento Tienen que estar adentro del carro Y no se pueden bajar Porque los animales andan sueltos Lo único que se permite Lo único que se permite es que Estén las ventanas Abajo Para que uno le pueda dar de comer Aquí vamos para abajo Ahí están las reglas que les dije Ok, vámonos Es un caminito no tan largo Pero ya casi Aquí estamos ya El primer venado Aquí viene un amiguito Avestruz Se está en la mano Ven aquí Ven aquí Uy Ok amiguito Ya estuvo No me va a atacar tampoco Aquí estamos viendo Con qué nos encontramos Pero parece como que Se han escondido los animalitos Bueno, ahorita solo hemos visto Venaditos Ahorita lo voy a mostrar Aquí están Vengan Vengan Ok, no quiere Acá, venga aquí Qué lindo, ¿verdad? Uy Míralo Bye, ya me voy Me tiró toda la comida de mí Aquí estamos En la parte De venados Hay unos hasta allá Venga En este Este no me da miedo Dale con la mano Venga papito Miren Miren ¿Quién nos siguió hasta acá? Nos siguió Para el área de venados Miren Aquí están los púfelos Otra vez Truz La isla Puedo ver caballos Allá va uno ya caminando Para el otro lado Allí está el reino De puros venados Qué montón Lamita Este me quiere venir a pelear Y es el turno de la lava Eso Nos encontramos Más avestruces Aquí está Relleno de avestruces Ok, señorito Me vas el camino Mira, ahí viene Bueno, aquí Llevamos de regreso Espero les guste el video Y la experiencia De la visita En el zoológico La verdad Le doy un 8 de 10 Esperaba ver Más animales Grandes Exóticos Yo vi Que era Como más Tipo granja Pero fue una experiencia Bonita Aquí estamos Con mi pareja Dennis Que les diga Que esto que le gustó Y lo que no le gustó De este zoológico Pues la verdad Si Para ser primera vez Si estuvo bonito ¿Verdad? Pero Yo también Esperaba que hubieran Más animales Este Pues sí Como me emociona Ver más Los Tigres Correones Cosas así Pero Para ser primera vez Si estuvo bonito La experiencia Que 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 tuvimos Pero Espero que Me guste Me olvido decirles Que allí Cuando Compran comida Para los animales La primera compra Es de 5 dólares Y si quiere llenarlo De nuevo Son 2 dólares En este vaso Y lo llenan Hasta Hasta arriba Pero si Es uno de los zoológicos Que están aquí En Arkansas Espero pronto Enseñarles Otro Mucho mejor Que este Bueno Les doy las gracias A todos Por Apoyarme Los veré pronto Con Un mejor video Y con Nuevas experiencias Gracias Gracias